Hola lindas, bienvenidas a un video más, hoy les quiero compartir nuevos diseños de vestidos para toda ocasión, espero les gusten y se queden hasta el final. Actualmente podrán encontrar muchos diseños de vestidos, algunos largos, otros cortos, algunos entallados y otros holgados, ideales para cada gusto y ocasión. Se pueden encontrar diseños de vestidos elegantes, formales y también casuales. En algunos vestidos se pueden apreciar diferentes tipos de estampados, colores, diseños y tipos de tela. Pueden encontrar vestidos con holanes, vestidos con abertura, vestidos con vuelo, vestidos plisados y otros más. En una ocasión especial puedes usar el vestido de tu elección y un par de zapatillas de tacón o sandalias, ya que estos zapatos son los más adecuados para este tipo de ocasiones. Para un día casual puedes usar un vestido camisero y un par de tenis para que te sientas muy cómoda. Bueno hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy, saluditos y hasta el próximo. Un beso, chao.